Trabajar, un mal necesario. Porque sí, hay cuentas que pagar, hay que comer, hay que pagar los estudios y hay que darse los gustos. Porque por favor, si trabajas, date un gusto, si yo todo ese trabajo es en malo. Y obviamente es inevitable convertir el ámbito de trabajo con otras personas, a menos que trabajes solo. Bueno, quieres llevarte bien con todos, pero lamentablemente sabes que no siempre sucede. Comienzas a entablar relaciones con tus compañeros de trabajo y al mismo tiempo descubres, digamos, los distintos tipos de trabajadores que hay. Que yo personalmente lo dividí en cinco categorías y a cada uno le di el nombre de un insecto. No me preguntes por qué un insecto. El primer grupo, le di la categoría más básica, lo llamó la gente larva. Porque bueno, es la cría del insecto. Se trata de aquella persona en la cual trabaja de forma mecánica solamente porque se supone que es lo que tiene que hacer. No disfruta de lo que obtiene a cambio y al final se termina arrastrando en un sistema capitalista. Y seguramente el mismo sistema por el cual se vive quejando constantemente. Luego tenemos a las personas hormigas que aparentan ser grandes laburantes ahí con mucha constancia, siempre teniendo todo al día, pero en realidad es trabajo robado. Es decir, todo el mérito que tiene en realidad se lo robó a sus compañeros. Esto en base a que las hormigas roban la comida ajena para poder conseguir su propia comida. Luego tenemos a las personas mariposas que simplemente están para hacer facha. Nada más, no aporta nada. Luego tenemos a la categoría de los mosquitos. O sea, la peor categoría. ¿Por qué? Porque se trata de aquellas personas que están constantemente merodeando, zumbándote cosas al oído, contándote chumeríos de los demás solamente para provocar puterío. Y en medio de todo ese caos saca provecho de alguna manera, obviamente. Esa persona que intenta escalar una posición pisando cabezas, pateando puestos de los demás. Siempre quiere conseguir lo que quiere perjudicando a los demás. Es una completa molestia. Y por último tenemos a las personas abejas, que son las verdaderas trabajadoras. ¿Por qué? Porque son aquellas que tienen siempre algo que dar. Siempre tienen algo que brindar, no solo al ámbito de trabajo, sino a sus compañeros. Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros de trabajo. Es aquella que fomenta el trabajo en equipo. Y es el que concientiza el hecho de que para que uno reciba algo, sueldo de cada mes, uno debe aportar siempre lo mejor. Si uno quiere recibir algo bueno, tiene que aportar algo bueno. Sino que también es aquella persona que gracias a sus esfuerzos sabe cómo disfrutar de aquello que recibe a cambio. Sabe cómo disfrutar de aquella recompensa. Por lo tanto es una persona que no solamente trabaja de forma mecánica porque se debe, precisamente porque hay necesidad, sino también porque aprovecha cada instante para poder disfrutar de aquello que obtienes. Bueno, y esa es mi opinión con respecto a los distintos tipos de trabajadores que uno puede ir conociendo a lo largo de la vida. Aplicable a todo tipo de empleo, ¿no? Mientras se trabaje en grupo. No hablemos de los jefes. Ya sabemos que son todos tan hijuelas. Aguante mi jefe. Mi jefe es el mejor. Si ustedes tienen algún tipo de trabajo en la cual se trabaja en equipo, díganme a cuál de estas categorías ustedes pertenecen. Espero que sean de las abejas, así les puedo llamar mis pequeñas abejitas. No está mal. Uy, perdón. Tengo la voz bastante tomada. Ya saben cómo es el tema de la clase. Tanto hablar, la voz se gasta. Pero bueno. Cuestión. Sacando ese tonito medio raro. No es mala idea llamarlos de esa forma. Mis pequeñas abejitas. Vamos más o menos buscando la vuelta. Somos todos abejitas en una enorme colmena. Aportando lo mejor. Espero vuestros comentarios ahí abajo. Espero que hayan disfrutado todo esto y les sirva como para ver las cosas de otra manera. Así que bueno. Nos vemos en la siguiente clase. En el próximo video. ¡Tal! ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya! Gracias.